Desde el inicio de este año, la enfermedad ha causado la muerte de 90 personas en Nigeria, incluyendo a varios profesionales de la salud. ¿Qué es el brote del virus? La afección se manifiesta en forma de hemorragia viral aguda y se produce por contacto con orina o heces de roedores de la especie Mastomis natalensis, pues son los potenciales portadores del virus y habitan la región de África Occidental. ¿Qué es el brote del virus? La fiebre del asa es más peligrosa para mujeres que se encuentran en los últimos meses de gestación, pues contraerla significa la muerte de la madre y del bebé en el 80% de los casos. Hasta ahora, el virus ha cobrado la vida de 90 personas en lo que va del año. De ellos, 14 profesionales de la salud que estudiaban el brote contrajeron la afección y 4 de ellos murieron. Los principales síntomas de la enfermedad son dolor de garganta, jaqueca, tos, náuseas, vómitos y diarrea, así como dolores musculares, de pecho y en la zona abdominal. Sin embargo, en los casos más severos la enfermedad puede causar malestares similares a los del ébola, como sangrados por la nariz, boca y otras partes del cuerpo, según explica el doctor Charlie E. Weyer, director del departamento de vacunación Weigometrust, ONG británica. ¡Suscríbete al canal!